¡Vamos a seguir por donde va nuestro corazón! Hoy solo sé, que aunque pase el tiempo, los momentos que vivimos nos olvidarán Hoy solo sé, con este recuerdo, brindaremos todos juntos para reflejar Hoy estamos reunidos, récordes y olvidos, quedaron atrás Hoy estamos unidos, y en un solo abrazo, a todas las penas, digamos adiós Todos, levantemos nuestros brazos, que nos hunden como el de joven Que este muestro, y el destino nos vieron crecer Vamos a seguir por donde va nuestro corazón Hoy yo sé, que aunque pase el tiempo, los momentos que vivimos nos olvidarán Hoy yo sé, con este recuerdo, brindaremos todos juntos para reflejar Levantemos nuestros brazos, que nos hunden como el de joven Que este muestro, y el destino nos vieron crecer ¡Vamos a seguir por donde va nuestro corazón! 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 ¡Vamos a seguir por donde va nuestro corazón ! ¡Vamos a seguir por donde va nuestro corazón, brindaremos todos juntos! Gracias.